¡Suscríbete al canal! 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 Paquete de ayuda listo para entrega. Paquete de ayuda encaminado. Perros con arneses explosivos en sus inmediaciones. Manténgalos alejados. Cambio. Perros con arneses explosivos en los nombres. ¡Vamos! ¡Antipante, detrás! ¡Siempre detrás! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estás listado ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Se repliegan, comprueben armas y munición. 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 Se repliegan armas y munición. Se repliegan, comprueben armas y munición. Se repliegan 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 armas y munición. ¡Suscríbete! 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 Todas las tropas enemigas han sido neutralizadas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!